¡Gracias! 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 ¡Estoy más que aburrido! ¡Gracias! Siempre cambiando de miedo en la moda, mucho idiota, que no tiene el cerebro, a mi no me parece, y el significante contraña no te va a salvarse de aquí que me hizo mierda, por aquí te voy a sacar a la barra, por aquí te voy a sacar a la barra, por aquí te voy a sacar a la heredia, muy mal. Gracias por ver el video.